Y lo prometido es deuda, amables amigos del desmarque, nos encontramos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para platicar con el profe Eduardo Arce, el director técnico del conjunto de La Franja, previo además a un partido bien importante en el calendario frente a Juárez, ya en la recta final de lo que va a ser esta temporada. Así que estamos muy contentos y muy honrados, profe, de que nos reciba en la casa del equipo camotero. No, gracias a usted David, Ricardo, un gusto estar aquí con ustedes. Richi. Es un gusto, sí, la verdad es que, profe, es una gran oportunidad porque, pues como decía David, ¿no? Viene una fecha que es crucial porque en el calendario el Puebla, me parece a mí, y lo digo personalmente, tiene que ganar este partido, levantar y continuar con este proyecto que, la verdad, pues ha dejado momentos muy agradables también en la temporada. Yo creo que tiene que ir con la victoria este fin de semana, aprovechando también la fecha FIFA para dejar atrás lo que fue la derrota contra Atlas y pues sin poner condiciones el día a día. Sí, totalmente, sabemos lo importante que es este partido en este momento, es un momento donde el torneo se rompe, entonces enfocados para lo que viene el viernes. Profe, yo sé que de pronto es complicado regresar demasiado en el tiempo al inicio de todo esto, de la etapa de Eduardo Arce al frente del equipo del Puebla, pero ¿cómo se presenta esta coyuntura entendiendo que formabas parte del cuerpo técnico anterior? ¿Se da la oportunidad con la directiva y a debutar en primera división nada más y nada menos? Sí, bueno, esto viene de un proyecto que se creó hace muchísimo tiempo, el plan era que en algún momento yo tomara el equipo, bueno, por una u otra situación se adelantó, se adelantó y aquí estamos. ¿Qué opinó Larcamón en su momento al respecto? Él sabía, él sabía, él sabía que todo iba encaminado, que en algún momento yo tomara el equipo, de hecho yo tuve una plática aquí en el estadio con él desde que llegó, yo sabía muy bien cuál era mi rol en ese momento de auxiliar, pero también sabía que en algún momento iba a estar al frente del equipo, y bueno, los momentos realmente a los mexicanos, a los jóvenes no los escogemos como tal, sino realmente se presenta y hay que tomarlos, hay que enfrentarlos. Que de pronto a lo mejor la gente no lo recuerda muy bien, a mí me tocaba hacer entrevistas a pie de campo hace 10 años ya prácticamente, cuando Eduardo Arce jugaba en el Puebla, ¿se imaginó en algún momento estar sentado en la banca dirigiendo a la franja? Pues mira, en ese momento yo ya estudiaba para ser técnico, en ese momento ya me estaba preparando el retiro a temprana edad, y también fue una decisión mía de ir en búsqueda de esto, de esta profesión que tanto me gusta, que tanto me siento capacitado, y que mira, hoy estoy al frente del equipo con todo lo que requiere, con toda la experiencia que falta y que uno no tiene en alguna situación. Vas topando con exjugadores que también coincidieron contigo en la parte de futbolista, pero también con los mejores técnicos, nombres propios que me imagino que también es un orgullo, estar literalmente en la misma posición, son los mismos compañeros de profesión. No, es un orgullo porque son 18 sillas, son 18 sillas y donde, a ver, no quiero hablar de limitaciones ni mucho menos, porque habemos creo que muchos técnicos mexicanos, pero no sé si los proyectos están apostando mucho por la juventud nacional, pues creo que con Rafa, con Benjamín, ahora con el Chima Ruiz, el Potro, están Valencia, Jimmy Lozano, Alex Diego, viene una camada creo que importante, sabemos de la responsabilidad, sabemos de todo lo que requiere manejar un proyecto, y creo que se viene una camada importante de técnicos. Hablando del antecedente último, el más reciente contra el Atlas de Guadalajara, ¿esta fecha FIFA les vino bien? Mira, te lo puedes tomar también como que, si no venía la fecha FIFA teníamos una revancha en cinco días y teníamos que ir a enfrentar, lo que nos permite la fecha FIFA es trabajar un poquito más, un poquito más, pero la verdad es que no creo que ganemos o perdemos tanto, nosotros queremos enfrentar este partido ya. Al término de ese partido, fue mi percepción, estabas molesto en la conferencia de prensa, hubo dos frases y a ver si puedes ahondar un poco en ellas, no mostramos la identidad del Puebla normalmente, que se muestra del equipo de la Franja en ese partido, esa me saltó un tanto, y si quieren un equipo diferente, una afición diferente. Sí, mira, obviamente sales molesto, sales con muchas cosas en la cabeza, una sensación muy rara, hay partidos así, tres, cuatro, cinco jugadores no salen bien y bueno, ni modo, ¿no? Hay de jerarquías, nosotros no nos podemos permitir tener tres, cuatro jugadores, no rindiendo como tenemos que rendir, y otros equipos a lo mejor, si esos tres, cuatro no funcionan, bueno, tienen para soportar ese tipo de situaciones. Fue un día accidentado, un día de goles feos, no que Atlas te dominara, entonces la sensación es fea. Y yo lo que decía de esto de quieren un equipo diferente, hay que tener una afición diferente, eso, mira, lo sigo creyendo, ¿por qué? Porque yo he estado aquí durante mucho tiempo y sé, y sé y me los encuentro en la calle y la afición es muy buena, de verdad son muy apasionados con el Puebla, pero muchas veces sabemos que por X o Y situación, los proyectos no habían encajado, había mucho intercambio de quién lo manejaba, pero ahora el equipo creo que está bien, creo que está sólido, y de repente los proyectos tienen la bajada, tienen una bajada, no solo nosotros, todos los proyectos de México, mencióname un equipo que no haya tenido altibajos, es normal, son procesos, ahora me toca estar a cargo de este proceso, que es de los más importantes, donde hubo muchas bajas, pocas altas al nivel de lo de las bajas, y entonces necesitamos que estén con nosotros, no solo en las muy buenas, porque necesitamos ver una afición que sí está, te lo vuelvo a comentar, sí está, que venga siempre. En el periódico y en el espacio en televisión, y es de hombres decirlo de frente, critiqué esa declaración, dije me salta un poco, porque yo en ese momento asumía que era una declaración prácticamente matizándola sobre mejoría, es decir, un mejor equipo, una mejor afición, propiamente no va por ahí, entonces simplemente es con detalles distintos del plantel y de la afición también. ¿Y tú eres de Puebla? Yo soy super poblano. Super poblano. Super poblano, hasta la médula. ¿Y hace cuánto lo sigue? ¿Al equipo? Pues mira, yo creo que unos 20 años fácilmente, un poquito más. Y te pregunto yo a ti, ¿qué ha cambiado en la afición en esos 20 años? Poco, me parece que incluso es el mismo censo prácticamente de aficionados. Es esa, no es que no haya, porque realmente como dices, yo soy 20 años y yo conozco a mucha gente y la mayoría de gente que me encuentro en la calle son aficionados, que se entregan a muerte, esta esquina siempre está alentando, hay muchos sectores del campo que te da un orgullo de verlos porque siempre son los mismos. Y mucha gente dice, no, pero con eso no te metas, no, no, yo no me meto con la afición. Hay un sector que lo conocemos desde mucho tiempo y yo no les echo la culpa, ¿no? Yo no les echo la culpa porque han sido proyectos que se han ensuciado, que una directiva, otra directiva, que refuerzos, que esto, pero ahora sí les digo que el proyecto yo lo acepto, lo tomo como viene porque sé que la directiva está trabajando por tener un equipo interesante y pues sí tienen un método de trabajo que a lo mejor no le gusta a la gente este tema de vender y de no soportar equipos, pero bueno, la operación requiere eso. Quiero con resultados, con un equipo, intentar convencer a esa gente que por una u otra situación ha dejado de creer en el equipo. Desde procesos anteriores y en este proceso yo quiero convencerlos y los voy a intentar convencer de que estén con nosotros. ¿Sienten ustedes al interior del equipo como cuerpo técnico con los jugadores que hay un dejo de menosprecio de la plaza, de la opinión pública, de algún sector de la prensa a decir, bajó de calidad el plantel? No, porque la verdad es que, a ver, eso no se lo escondemos a nadie, lo que no queremos es que sea una excusa para justificar algunos resultados, porque yo tendría la más fácil, ah, sí, me quitaron tres, cuatro jugadores de mucho peso, de mucha productividad y yo con eso estar sacando mi... Sí, no, yo necesito trabajar, yo creo en los jugadores que están, sin duda hay que seguir apuntalando algunas posiciones como es normal en cualquier proceso, pero eso no es mentira, si no, fueron tres jugadores de lo más productivo que teníamos en el equipo. Profe, me gustaría preguntarte de los resultados que me imagino que tú te vas proyectando, o sea, siempre, creo que todos tenemos un presupuesto, más o menos un alcance de lo que podemos ir cosechando de cada uno de los diferentes compromisos que vamos teniendo. Entonces, con el Puebla, yo creo que, no sé, el empate en el Azteca, no lo veía venir yo por lo menos, ganarle a Chivas, sobre todo como lleva el Guadalajara, ganarle a Pumas en su casa, o sea, se va compensando un poquito eso de repente con resultados que son igual, o sea, como de perder con el Atlas, a lo mejor no estaba tan claro que fuera a suceder, pero tú particularmente en ese sentido hay que nos digas a lo mejor cómo vas y si vas a regular, si vas a lo mejor un poquito mejor de lo que pensabas a estas alturas del campeonato en cuestión de números. No, no, yo creo que, mira, al final creo que vamos un poco abajo porque nosotros no hemos empatado mucho y los empates muchas veces en estos torneos son los que... ¿El año pasado, por ejemplo? Por ejemplo, que son los que al final llevamos las mismas victorias que el torneo pasado, pero llevamos pocos empates, que al final son los que te empiezan a sumar tres, cuatro puntitos, que eso es creo que lo que en el análisis nos ha faltado porque si nosotros tuviéramos o un partido ganado más o tres partidos empatados más, los números estaríamos en el octavo lugar, ahí peleando cercano con el primer lote. ¿Está el Puebla para disputar una liguilla contra equipos así fuertes? O sea, ¿cómo lo ves? A lo mejor ese rendimiento en presión o contra rivales que parecen de mayor envergadura. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque al final este semestre también fue un poco accidentado en cuestión de algunos... Además de las bajas, tuvimos bajas en cuestión lesiones y nosotros hasta la jornada 9-10 no tuvimos plantel completo. Siempre teníamos que parchar uno u otro, se nos lesionaba. Entonces, ahora sí, con plantel completo, si el equipo sale sólido, si el equipo sale como tenemos que salir. Y con un tanto de suerte también. Sí. Que siempre se necesita. Es parte de esa dosis de suerte que te permita obtener los puntos que requieres para después competir en fase final. Y al margen de los resultados, ¿qué tan lejos está tu Puebla de lo que tenías proyectado con este equipo del tope futbolístico, del techo futbolístico de la franja? ¿En cuanto a puntos o a funcionamiento? En funcionamiento. En funcionamiento creo que todavía podemos aspirar a mucho más. Y no tanto en que no hemos llegado a ese nivel, sino mantener ese nivel, que es lo que te mencionaba hace ratito. Creo que lo que tenemos que aspirar es que los buenos momentos duren más tiempo en el partido. Que eso es algo muy difícil, porque si tú ves el fútbol mexicano, es así, es así, te quitan el momento, obtienes el momento, pero eso también habla de jerarquía, que son momentos que hay que saber jugar. No te estoy diciendo siempre vas a tener la pelota o vas a avasallar a todos los rivales. No, saber jugar ese tipo de partidos que creo que, por lo que hablábamos, un proyecto donde se viene desde el profe Mesa, desde el profe Mesa hasta el último técnico antes de que tomara yo el Arcamón, fue un proceso donde se venía avanzando, se venía construyendo y se sigue construyendo. Este crecimiento, que es gradual, que va pasito a pasito, pues ya ha convertido al Puebla en un invitado, ha sido en la liguilla. Entonces yo creo que también hay cierta obligación, no sé cómo lo percibas tú, de clasificar y que si no, pues la gente se va a ir encima con todo. Y personalmente, yo creo que sabes tú que ese alcance es lo más sencillo, en el caso de que son 12 clasificados. Sí, sí, nosotros sabemos que a repechaje tenemos que entrar y después, no ahí vemos, se busca, claro, pero una vez entrando a repechaje tienes esta oportunidad de a un partido pelear a muerte contra Quincea y creo que nos ha pasado, nos pasó contra Monterrey, nos pasó contra Mazatlán, nos pasó contra Chivas. También de individualidades, el caso de Ángel Robles, tú siempre referiste a Ángel Robles como una oportunidad de tener una figura, yo creo, propia del Puebla, con la identidad Puebla tal cual y que nos digas cómo va esa parte, cómo va en ese avance que tiene de aquí a su mejor potencial. Bien, bien, la verdad es que lo conozco desde hace mucho tiempo, lo dirigí en inferiores, sé de la calidad que tiene él y muchos, estamos hablando del caso Ángel Robles, es un jugador que lo que han visto es un porcentaje mínimo de la capacidad que tiene, que ya será cuestión de él si salta, que creemos que sí porque, bueno, lo demostró en Pumas, eso es y creo que es mucho más de lo que realmente han conocido, pero bueno. Me gustaría pasar a un segmento que nosotros denominamos la 6 del 6, por Canal 6 evidentemente, y que consiste en, que tiene 6 segundos para responder rápidamente preguntas muy casuales. Está bien. ¿Ok? La primera, ¿el Puebla llegará más lejos que el torneo pasado? Sí. ¿Las Semitas, Tacos, Árabes, Mole Poblano o Chalupas? Mole Poblano. ¿Qué uniforme te gusta más de los tres que tiene el Puebla? El tercero. El tercero. El verde. Alternativo, está lindo. ¿Tu modelo a seguir como entrenador? Bueno, Pepe Guardiola lo dejamos a un lado, pero me gusta mucho Roberto de Servi. De los jugadores que salieron en el mercado pasado, ¿a quién traerías de vuelta? A los tres. Muy bien. Y tras la entrevista del día de hoy, ¿qué mensaje le das a los integrantes del Desmarque? No, no, la verdad es que yo estoy muy... me ha sorprendido mucho el tema medios porque yo también los conocía y sabía que de repente... y la verdad es que me han sorprendido para bien. Sin duda hay preguntas que a uno a lo mejor no le gustaría porque también te tocan fibras que no va, pero a mí desde que agarré al equipo hasta hoy han sido muy, muy respetuosos, han sido muy objetivos, han sido... ¿Siempre hay una línea? Siempre. Nunca se han saltado la línea. Pocas veces ha habido algo raro con ustedes y eso creo que habla de un muy buen periodismo mexicano.